La gente igual está como, no sé si deseosa de comprar, porque hay mucha fila en todas partes. Es que esta última cuarentena como que nos terminó de matar. Tenemos harta energía y harto ánimo de partir de nuevo, pero ha sido difícil. Pasaron 55 días para que la comuna de Santiago, uno de los principales ejes de la región metropolitana, saliera de cuarentena. Avance en el plan paso a paso, que rápidamente se reflejó en el sector céntrico, donde hoy miles de personas se volcaron a las calles para hacer trámites o compras pendientes. Es maravilloso volver a ver todo esto, pero si vemos por la parte sanitaria, autocuidado. No me parece. Hoy día el hecho de abrir nuevamente Santiago, mire cómo está. Me parece estupendo que hayan abierto, que haya pasado esto a fase 2. Es bueno de que abran, pero en las circunstancias en las que estamos creo que no es lo mejor. Una apertura que nuevamente genera ilusión en un sector fuertemente golpeado. En la primera jornada, la mayoría de las terrazas estaban llenas a pesar del frío, lo que provoca esperanza en sus locatarios, que aseguran no resisten otro cierre. Vamos a intentarlo de nuevo, creo que somos resilientes a trabajar. No te voy a negar que ha estado complicado, pero estamos contentos, con ganas de partir. El equipo, ayer ya empezamos a armar cosas, llegó producto, contentos, muy alegres de poder partir. El llamado de las autoridades es a respetar los protocolos, tanto los dueños como todas las personas que visiten el comercio y los restaurantes. Desde la Ceremi de Salud, señalaron que seguirán haciendo fiscalizaciones pese al buen comportamiento. Menos del 1% de las fiscalizaciones han terminado en sumario, lo cual es muy positivo. La gente está cumpliendo, se están respetando las normas, pero aún así hay unos pocos que no lo están respetando. Por lo tanto, el llamado a que todos nos sumemos en colaborar con las disposiciones sanitarias. Pero este día de apertura no fue igual para todos. Para Santiago, ubicado en Portugal con Alameda, no resistió la última cuarentena. Y tras cinco años operando en esa esquina, cerró sus cortinas. Una decisión que se replica en otros locales de Santiago, que hoy están con carteles de se arrienda o se vende. Nunca pensé en mi vida cerrarlo, pero hoy en día veo que no queda más alternativa. No dimos para más. Desde el 18 de octubre, más encima después del COVID, fue imposible seguir con el local. Un complejo escenario que desde el gobierno buscan evitar. Y para eso, señalaron que existen planes de reactivación económica. Nosotros estamos preparando, ya lo tenemos bastante ajustado, un plan de apoyo para la reactivación económica, que coincide también con la disminución de contagios y la posibilidad de que las comunas vayan avanzando, dados sus indicadores sanitarios. Una apertura tras 55 días, con un cambio de cara por aquellos locales que cerraron, pero también con la ilusión de un nuevo comienzo para muchos, que siguen resistiendo a una pandemia que no ha dado tregua.